La dirección de un periódico hoy es una cosa muy distinta a lo que era hace, no sé, 10 años. Pues las presiones son constantes, todo el mundo furioso todo el tiempo con lo que uno publica. Entonces, sí, es un poco tensionante, digamos, hay que saber aprender a manejar todo eso, poder poner el periodismo por encima, digamos, por delante de cualquier otra consideración, obviamente. En estos puestos, pues, los amigos se ponen furiosos, en fin, es difícil, es difícil de manejar, pero bueno, la experiencia, digamos, que lo va a uno. Le va a uno haciendo crecer el cuero y pues nada, ahí ya empieza uno a pensar en no volverse insensible y que eso es probable también que pase. De alguna manera yo soy la sombrilla hacia afuera y hacia adentro pues tengo que proteger a mi equipo. Entonces yo estoy como en la mitad de dos tensiones, me están jalando aquí todos protestando y aquí pues también protestando si yo les paro bolas a los que me están protestando. Entonces constantemente uno está en esa tensión entre el exterior y el interior, digo, hacia afuera soy un defensor de mis periodistas. Hacia adentro pues tengo que ser un representante de la gente que se vio afectada por la información. Pues me gustaba, me gustaba escribir, me gustaba leer el periódico, me gustaba medio escuchar de lado las discusiones periodísticas que se, que hacían. Pasaba mis vacaciones en la redacción, así, vivía cercano a los periodistas viéndolos. Y sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinadas de inmenso. Cuando mataron a don Guillermo, fue un momento tan traumático. Pues ahí como que toda la familia, yo estaba estudiando todavía pero empecé a hacer prácticas en deportes en esa época y ahí fue cuando empecé. Pues esa noche yo estaba en, no, estaba en la casa con mi papá, o donde mi papá, pues yo estaba oyendo un partido de fútbol. ¿Hoyendo? Sí, oía ese día. Sí, oyendo por radio. Oí, iba a empezar un partido de fútbol. Estaba oyendo por radio cuando oí el extra. ¿Y hubo algo? De que habían atentado contra él. Pues nada, salí corriendo, le dije a mi papá y nos fuimos. Mientras íbamos para el periódico, pues ahí supimos que estaba en Cajanal, nos desviamos para allá. Y antecitos de llegar a la clínica, dieron el extra de que había muerto. Y ahí en ese momento dijimos que teníamos que entrar y pelear por ese periódico. Ahí en la antesala de la clínica. Yo creo que nadie nunca dudó, pues, de que debíamos callarnos, o sea, que yo nunca oí a nadie plantearlo. Recuerdo mucho que mi padre en esa época le dio una entrevista a María Cristina Alvarado, que salió en El Mundo de Medellín, donde él decía, ¿por qué no hablar con los narcotraficantes? Más o menos, algo así, pues, lanzaba el mensaje que en ese momento era muy radical el cuento, ¿no? De no conversar con ellos. Y él como que abrió la puerta y dijo, pues, ¿por qué no hablar con ellos? Y ver si había alguna manera de parar la sangre. Después la bomba, mejor dicho. Sí, fueron épocas muy difíciles. Al comienzo tampoco fue tan fácil, era un equipo que no, pues, que no era mi equipo y yo no llegué a hacer cambios trascendentales. Pues, un poco con la idea de hacer un periódico un poco más analítico, un poco más, menos de noticias, menos de chivas, o sea, las chivas nunca me han quitado el sueño y hoy en día menos, que duran 20 segundos, su chiva es suya 20 segundos. Y hacer una cosa un poco más, con más carácter, digamos, y un poco empezar a diferenciarnos. Y creo que lo hicimos. Y pues, mire, ¿dónde estaba yo el espectador? El espectador recuperó su nombre, recuperó su influencia. Y esta, a mí me parece que es el medio de tradición mejor parado para el mundo digital hoy en día en Colombia. Es el espectador. Originalmente la redacción al desnudo no era lo que se volvió, digamos, como un ejercicio de dar la cara. Era más una humanización, digamos, de los periodistas. O sea, la idea surgió de mi trabajo final en Northwestern. Yo hice un trabajo ahí como de periodismo local y visité muchos periódicos alrededor de Chicago. Y había un periódico, ni me acuerdo cómo se llamaba, por allá en un barrio de las afueras de Chicago, que todos los sábados, en su edición del sábado, la última página, uno de los redactores contaba lo que había pasado en la redacción esa semana. Pero, pues, era una cosa de cumpleaños y que esta persona venía a dar una entrevista y al fin no vino, o que este se emberracó cuando le hicimos esta pregunta. En fin, como contando... Infidencias. Infidencias. Y ese fue el origen. No, pero yo creo que ese es un ejercicio. Es un ejercicio chévere de conversación con las audiencias. Y de debate, además. No, nada, los viernes. Yo llego temprano los viernes. Escribo el millón un poquito así a la carrera. Tampoco es que le ponga mucho. Y vienen y aquí yo grabo. Nos echamos al agua. Uy, eso es... Me sacó algunos de estos pelos, sí. Se los llevó. Era atrevidísimo. Loquísimo. O sea, yo recuerdo que salió el primero a la dirección. Y eso, obviamente, me llamó el presidente de la junta, me llamó el gerente, me llamó todo el mundo. ¿Eso qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Usted lo aprobó? ¿Eso qué es? Y claro, es un proyecto y vamos para adelante. Y bueno, desde ese primero, o sea, el tráfico que tuvo fue impresionante. Y a partir de ahí, pues, ellos eran unos, pues, Juan Carlos que trabajan todavía, siguen todavía en opinión, pero, pues, Daniel trabajaba en Internacional, Juan David en Cultura, o en Internacional. Estaba en ese momento, María Paulina era una redactora de medio ambiente, en Santiago, en negocios. Y, pues, ante el crecimiento, pues, nada, ya tocó montar una montaña, sacarla, sacamos a Juan David ya, María Paulina, de sus trabajos y los pusimos dedicados a eso y a partir de ahí, pues, ha sido puro desarrollo y ahora, pues, salió, me acabo de enterar que también le va súper bien. Y ya empezó eso, ya, digamos, es casi que una unidad de negocios aparte. Yo siempre, y se los digo a los muchachos, digo, uno solo tiene para defenderse del periodismo, o sea, si yo tengo una historia que yo puedo defender periodísticamente, no hay problema. Por eso, digamos, me emberraca mucho cuando tenemos fallas, cuando no cumplimos bien la labor, cuando nos falta algo por donde se nos pueden meter a hacernos el reclamo de manera fácil y libre. Y yo tengo que bajar la cabeza y decir, tiene razón, o sea. Pero digamos que también uno desde estos puestos tiene que aprender a eso, a bajar la cabeza, o sea, si uno se equivocó, finalmente el compromiso nuestro, como digo gente, les digo a los muchachos, no es ser famosos nosotros, ni que todo el mundo diga que somos una maravilla, sino nuestro compromiso es con la información y con la gente. Entonces, nosotros tenemos que saber que si nos equivocamos en una información, nuestro deber es dar la información de manera correcta. Nosotros no somos expertos en los temas, siempre hay gente que sabe más que uno en ciertos temas, y uno tiene que saber eso de entrada. Que uno se acerca a la verdad de un hecho a través de un trabajo periodístico, pero no tiene la verdad revelada. Y a veces nos cuesta mucho, mucho trabajo a los periodistas aceptar eso, aceptar que nos equivocamos, aceptar que hay alguien que sabe más. Es una época difícil, una época de incertidumbre para el negocio en general. Digamos que lo que antes era la crisis del espectador, ahora es la crisis de todo el negocio, entonces por lo menos ya no somos los únicos. Pero el hecho de que al espectador le haya pasado la crisis antes, creo que nos tiene en mucho mejor posición. Además creo que hemos dado los pasos correctos. Como yo digo, los fundamentales yo los veo muy poderosos y eso me permite decir que en el momento en que se vea por dónde es la cosa, si es que algún día se ve y esto vuelve a ser un negocio, creo que el espectador va a estar muy bien posicionado para ese momento. ¿Qué puede esperar? Pues seguir experimentando, equivocándonos y planteando novedades y nuevas cosas, nuevas maneras de tratar de lanzar hacia el futuro la tradición del espectador, que creo que es muy valiosa para este país y que merece que hagamos el esfuerzo de que sobreviva en el tiempo. ¡Gracias!